Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos en CBS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de la semana. Las ofertas comenzaron desde ayer, domingo 9 de julio, y van a estar vigentes hasta el sábado 15 de julio. Así que nos queda casi toda una semana para realizar las ofertas, aprovechar los especiales y los cupones. Antes de comenzar con la compra de hoy, que no va a ser una compra grande, va a ser una compra pequeña, pero buenísima, les quiero dejar saber que el día de ayer domingo ya les compartí dos videos. El primer video fue de ofertas vigentes no anunciadas. Hay unas muy buenas ofertas que no fueron anunciadas en el circular, que creo que están buenísimos para aprovechar esta semana, incluyendo cuidado personal, productos del hogar. Así que si aún no han visto este video, les dejaré por aquí arribita para que puedan aprovechar estas ofertas vigentes no anunciadas. Y también les compartí mi primera compra de la semana, que fue una compra 100% digital. Cada producto nos quedó a un dólar y centavos. Y gracias a todos que me dejaron saber sobre el reembolso de los productos de Sauce Up. La compra quedó buenísima. Así que por aquí también les dejo esta compra 100% digital, una compra de 10 productos que nos quedaron a un buenísimo precio. Así que por aquí vamos a comenzar con la segunda compra de la semana. Y como les digo, no va a ser una compra muy grande, pero quiero aprovechar porque tengo dos cupones de descuento y aquí encontré producto. Así que comenzamos con la compra de hoy. Primera oferta va a ser en cuidado de cabello, específicamente los productos de Tresame. Esta semana tenemos una oferta de compra tres productos de cuidado de cabello de Tresame. Recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Lo mejor de esta oferta es que los productos más baratos están incluidos en esta promoción, que son los Hairspray. Estos por aquí, los Extra Holds de 4.2 onzas. Ahora, estos en línea tenían precios de $5.99. Aquí en mi tienda están más costosos a $6.49. Pero aún así nos vamos a agarrar tres. Por aquí los vamos a poner y van a hacer ruido. Vamos a agarrarnos tres de 4.2 onzas. Así son esos a $6.49. Así que nos agarramos tres. Voy a rimar por acá para no molestar a nadie. Se están desvalando. Bueno, entonces por ahí los pueden ver a precio de $6.49. Vamos a acomodarlos porque si no me va a molestar de que no se ven bien. $6.49 precio regular por tres es un costo de $19.47. Para productos de Tresame tenemos un cupón digital del fabricante de $5 de descuento en la compra de tres. Así que $19.47 menos 5 baja el total a $14.47. Adicionalmente yo recibí un cupón de descuento de $3 de descuento en la compra de $15 de cuidado de Tresame. Así que baja el total a pagar a $11.47. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar tres productos bajando el costo final a $6.47 o tan solo $2.16 por cada uno que no son precios terribles ya que son productos que no siempre componíamos. Yo realmente componíamos shampoo o acondicionador pero no spray para el cabello. Así que esta va a ser la primera oferta y vamos a agregar una segunda oferta en cuidado de cabello que va a ser los productos de Garnier Fructis. Esta semana está en emoción con presión especial a $2 por $8. Aparte compra dos recibe $3 en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Es buenísimo aprovechar esta semana porque últimamente la promoción ha sido compra dos recibe $2 en Extra Bucks y esta vez es compra dos recibe tres. Así que nos vamos a agarrar dos productos por aquí. Nos vamos a agarrar yo creo que los de Sábila. Estos por aquí los ¿cómo se llaman? Hydrating. Tiene vitamina B3, B6 y aloe. O sea, Sábila. Ok, nos vamos a agarrar dos. Yo tiré todos. $8 por dos. Vamos a acomodarlos. No me gusta dejar los productos así si es que los tiré yo. $8 por dos. Aquí les muestro una vez más los productos. Para estos productos de Garnier Fructis recibimos cupones del fabricante este fin de semana en el SAVE 7-9 y el cupón es de $3 de descuento en la compra de dos productos de Garnier Fructis y el cupón se ve así. Por aquí le mandamos saludos a Tatiana que muy seguido me envía cupones del libro de SAVE. Así que Tatiana, mil gracias por todo tu apoyo. $8 menos 3. Nos toca pagar $5. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final $2 por los dos o tan solo $1 por producto. Que no es mal precio para Fructis. Ya saben que últimamente pues ya no tenemos productos completamente gratis o centavos. Vamos a trabajar con lo que podamos. que lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las dos ofertas de cuidado de cabello. Porque también recibí un cupón de $3 de descuento en la compra de $10 de cosméticos, cuidado de la piel o cuidado del cabello. Así que si combinamos los cinco productos nos da un costo de $27.47. $27.47. Vamos a utilizar el cupón digital del fabricante de $5 en la compra de tres productos de Tresemme. Vamos a utilizar el cupón de papel de $3 de descuento en la compra de dos Garnier Fructis. Vamos a utilizar el cupón de $3 de descuento en la compra de $15 de Tresemme. Y vamos a agregar el cupón de $3 de descuento en la compra de $10 de Garnier Fructis. Después de dos cupones del fabricante y dos cupones de descuento de la tienda, baja el total a pagar a $13.47. Pero nos van a regresar $8 en Extra Bucks, $5 por Tresemme, $3 por Garnier Fructis. Haciendo el costo final por los cinco productos $5.47 o tan solo $1.09 por producto que se me hace muy buen precio especialmente para los productos de Tresemme. Así que voy a asegurarme que ya envié los cupones a la tarjeta al igual que Extra Bucks. Voy a realizar la compra y en un momento les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Les comento que todo nos fue muy bien. Todos los cupones se aplicaron perfectamente bien sin ningún problema. Por aquí les muestro el recibo. Van a ver que está un poco rayado porque la cajera me pidió que hiciera la encuesta y que les diera un buen rating. Pero bueno, por aquí tenemos el recibo un total de cinco productos. Ahí están los dos Garnier Fructis a $2 por $8 dólares y los tres productos de Tresemme a $6.49 cada uno. Cupones que se aplicaron. Por ahí está el cupón de $3 dólares en la compra de dos Garnier Fructis. El cupón digital de cinco en tres Tresemme. Se aplicaron los dos cupones de descuento. El de tres en diez en cosméticos, cuidado de cabello. Y el cupón de tres en la compra de $15 dólares de cuidado de cabello de Tresemme. Algunos Extra Bucks que utilicé para esta compra. Su total de $1.90. Y nos regresaron $5 dólares en Extra Bucks por los productos de Garnier Fructis. Así que espero que esta compra les ayude en algo, les dé ideas para sus compras, las ofertas que van a realizar. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.